En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Genopanic, que es un juego de aventura y plataformas con inspiración en el género Metroidvania, y está desarrollado por Moby Raid. Si estás buscando una aventura espacial corta pero intensa, Genopanic es para ti. Con todo esto, empecemos. Genopanic está ambientado en una estación espacial abandonada donde los jugadores deben explorar corredores que están llenos de peligros y secretos. Al mismo tiempo, habrá que resolver acertijos y enfrentarse a jefes mientras desentrañas los misterios de los experimentos genéticos bastante oscuritos que se están llevando a cabo en la instalación. La historia sigue al protagonista mientras intenta descubrir la verdad de lo que está ocurriendo en la estación, y evidentemente se va a encontrar con experimentos fallidos que infestan la estación con criaturas tremendamente peligrosas. El primer apartado importante por el cual debes jugar a Genopanic es por sus mecánicas de juego intuitivas y bastante dinámicas. Genopanic ofrece una jugabilidad intuitiva con controles muy fluidos que permiten al jugador moverse, saltar y usar diversas herramientas como el cortador de plasma, el jetpack y el lanzallamas. Estos solo son tres elementos de un montón de habilidades que vais a descubrir. Estos elementos hacen que la exploración y el combate sean emocionantes, pero también bastante accesibles, garantizando una experiencia dinámica y atractiva. Tengo que decir que Genopanic no es especialmente difícil, pero sí que es verdad que hay ciertas secciones de plataformas e incluso momentos de insta-kill en ciertos puntos de la historia que pueden ser algo frustrantes. Pero cuando te los pasas, es tremendamente satisfactorio. El segundo punto importante es la atmósfera oscura y el estilo visual pixelado. Como os digo, el juego destaca por crear una atmósfera oscura y misteriosa, porque evidentemente algo está pasando en esa estación espacial y hay que descubrir lo que está pasando. Y el juego hace gala de unos gráficos retro con un diseño de sonido excelente. Todo esto contribuye a una sensación constante de tensión y descubrimiento. Y tengo que decir que aunque nos encontramos ante un falso Metroidvania, en este juego no vas a tener un backtracking muy agresivo, ya que es un juego que es bastante lineal. Sí que es verdad que hay ciertos momentos que puedes coger varias direcciones, sobre todo para poder desbloquear los finales buenos, pero no es un título que te pierdas por el mapa. En tanto que cuando pases por una sala, seguramente ya no tendrás que volver a la misma más adelante en el futuro. El tercer punto importante es la narrativa envolvente. Y también los personajes bastante peculiares que tiene Genopanic. Como os digo, vamos a tener a Alts como el perro virtual Light y la traviesa gata Volga. Estos personajes no solo añaden humor, sino que también proporcionan misiones y desafíos adicionales que enriquecen la experiencia de juego. Estos se basan en capturar los OGM, que son organismos genéticamente mutados. Un poco haciendo referencia a como cuando Samus tenía que rescatar esos animales. Como os digo, la historia se desarrolla a través de la exploración y la interacción con estos personajes. Y conforme avanzamos, vamos descubriendo unas criaturas muy bizarras y poco a poco vamos entendiendo lo que ha pasado en esa estación. El cuarto apartado por el cual debes jugar a Genopanic es por los desafíos de puzles y por la exploración. Me explico. El juego, más que en el combate, se centra en la exploración. Y te vas a encontrar algunas secciones de plataformeo que son bastante desafiantes. Estas pueden ir desde jugar con interruptores a medir los saltos con una precisión milimétrica. En tanto que dispones de doble salto, de planeo y también de dash. Y cuando todo esto se vincula, sumado a que pueden haber ciertos enemigos que te pueden atacar a distancia y además tan solo dispones de 3 hits antes de que te maten, todo eso hace que el juego escale en dificultad. Y sobre todo eso lo vas a notar en la última parte. En tanto que te puedes caer en ciertos sitios o que te toque un láser y eso automáticamente te transporta al último punto de control. Pero lo bueno es que hay puntos de control casi cada dos salas. Lo que hace que aunque sea frustrante, tampoco te hace perder mucho tiempo. Y eso recuerda mucho a la misma dinámica que tiene Celeste. Si recuerdas cómo funcionan los checkpoints de Celeste, aquí funcionan igual, pero tienes que tener en cuenta que es cada dos salas que vas a tener la oportunidad de guardar la partida y recuperar vida. Por último quiero destacar la duración de Genopanic y sus coleccionables. Si quieres platinar el juego, es un juego que aproximadamente en 4 horas puedes tener terminado al 100% perfectamente. Me explico. A no ser que falles mucho en las plataformas, el juego es bastante rápido y no te vas a dar cuenta y en un momento ya estarás en los créditos. Los coleccionables van desde conseguir los 6 OGMs a conseguir todos los informes de los trabajadores de la estación para poder recopilar datos e incluso registrando los 19 tipos de enemigos. Si has hecho todas estas condiciones, podrás llegar al final verdadero del juego. Pero está previsto que este juego tenga un DLC. Por tanto, la historia que se nos cuenta en esta estación seguramente será ampliada en los próximos meses. Y es por eso que Genopanic para nosotros es un 8,5 sobre 10 porque es un juego que combina acción intuitiva, una atmósfera rica y oscura y una narrativa envolvente con personajes únicos. Sus desafiantes puzles y evidentemente su plataformeo lo convierten en una opción excelente para los fanáticos de los juegos de aventura y plataformas. Este juego lo hemos jugado en PC y tenemos que decir que a 1080 rinde perfectamente. Y tampoco necesitas un PC de altas prestaciones para poder jugarlo. Por tanto, si estás buscando un juego corto, intenso y que además requiera de ti un buen plataformeo con un combate bastante secundario pero que te vas a encontrar con un jefe final que te va a poner las cosas algo chungas, Genopanic seguramente es para ti.